Mi nombre es Javier Fernández, soy uno de los fundadores de la Asociación Alacroa 1997. Actualmente soy coordinador de adolescencia en la asociación y mi tiempo voluntario sobre todo lo dedico al fútbol y actualmente estoy entrenando al cine femenino y al juvenil femenino. Javi ha hecho todo para que el fútbol femenino en el barrio, que es donde trabajamos la asociación Alacrana, haya crecido tanto y que toda niña que desee jugar al fútbol, sea quien sea, sea de la raza que sea, pueda venir a jugar. En Alacrán todos somos bienvenidos y todos somos una familia y somos una piña. Me ha enseñado valores como que por muchas cosas malas que tengas alrededor, siempre va a haber un lado bueno en todo. Javi es un ser de luz, de amor y siempre he podido contar con él para todo. Mi vida sería en pocas palabras complicada y el fútbol y Javier me han ayudado en la parte de confiar en la gente porque me costaba mucho hacerlo y habituarme con las personas. Cambro ha puesto muchísimo foco en el respeto al contrario y al propio compañero en el ejercicio del día a día, de entrenamientos, de partidos. O sea, eso es uno de los puntos fundamentales de Cambro. Es una persona con un corazón enorme y se merece todo lo mejor del mundo. Se merece mil homenajes y yo creo que en la vida a veces, aunque tú no quieras que te den las gracias, a veces te tienen que dar las gracias y él lo tiene que escuchar. Bueno, Javier, que sepas que eres nuestra verdadera leyenda, para nosotros es un honor. Estamos muy contentos con su trabajo y por eso estamos nosotros tres aquí. Te queremos felicitar por todo lo que haces para los niños. Das de tu tiempo, de tus valores, aprendes a compartirlo con los niños y tienes que seguir así, que lo que haces es estupendo. Como te han dicho mis compañeros, enhorabuena. Todo lo que te han dicho ellos, aquí tú eres el ídolo. Yo creo que estás marcando una diferencia real, ¿no? Estás rompiendo barreras, al final es una lucha por la igualdad, así que de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias y esperamos verte de nuevo. Ya era hora de que algo bueno y grande le pasara y se lo merece por todo lo que ha hecho. Para el fútbol y la asociación y los chicos y las chicas de la asociación que forman parte, es su vida. ¡Gracias!